Bueno, iniciamos con los hechos. El ministro de salud Francisco Alavi dijo que aún no se ha autorizado a ninguna farmacéutica nacional para elaborar píldoras anti-COVID-19. En El Salvador de momento no hay permisos para la producción de fármacos que contrarresten el coronavirus. Así lo aseguró el ministro de salud Francisco Alavi. La farmacéutica Pfizer eligió a El Salvador entre 95 países para manufacturar una píldora anti-COVID-19. En El Salvador al momento no existe todavía una empresa o una farmacéutica o alguna entidad que se le haya dado el permiso ante esta situación. Sin embargo, darle a la población salvadoreña la tranquilidad ante todas estas nuevas estrategias de salud en el marco de la pandemia del COVID-19. Siempre estamos a la expectativa de la evidencia científica internacional y por supuesto tomar acción ante esta evidencia en tiempo oportuno para el beneficio de la población. Recientemente El Salvador entró a la lista de países con licencia para fabricar una píldora antiviral de nombre Paxlovid que promete un 90% de efectividad en personas con cuadros leves a moderados de COVID-19. En total son 95 países en el mundo y 8 en Latinoamérica, los cuales tendrán licencias de la farmacéutica estadounidense Pfizer para la creación de una píldora contra el coronavirus, en la que según estudios puede ser administrada de un lapso de 3 a 5 días desde los primeros síntomas. En los próximos días se prevé que se haga público quiénes serán las farmacéuticas encargadas de fabricar la píldora anti-COVID-19 en el territorio salvadoreño. Este es un informe de Dani Guarita para Noticiero Hechos.